Ah, vale, Redo, pues nada, ya lo hubieras resubido cuando te apetezca y cuando puedas, claro. Que te vaya bien, que pases buena tarde y gracias por avisarme porque es que si no, las liamos. Muy buenas, youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la parte 2 de Don't Starve. Menos mal que me ha avisado Redo, que ha venido aquí al directo para avisarme de los errores que estaba cometiendo. Que no estaba grabando la pantalla, llevaba ya 5 minutos hablando con la pantalla en negro. A ver, vuelvo a empezar. Aquí, bueno, lo voy a hacer mucho más breve porque ya me aburro de repetir las cosas. Tengo mods nuevos, ¿vale? Simplemente. Entonces os voy a enseñar cuáles son. Y el más importante, que era en concreto el que yo iba a buscar, era el de los valores de la comida. Este de aquí, ¿vale? Display Food Values. Esto te dice qué es, cuáles son los valores que tiene la comida, ¿vale? Así tú puedes ver si algo te va a quitar sanidad, de cordura, si te va a quitar vida o lo que sea, ¿vale? También aproveché y me puse este del congelador, una casa para Wilson, una cabañita que te sirve para dormir también. Este personaje nuevo que es una abeja, pim, pim, pim. Y ninguno más, ¿vale? Básicamente esos son los mods nuevos que tengo. Vamos a darle la partida y a empezar. Mira, me ha ahorrado, vamos, cuatro minutos de antes. Ah, Redo, ¿te has acabado el Sunáutica? Mira, me alegro. Oye, Redo, ¿no serás tú por casualidad Odakira? Porque si eres Odakira, me has tenido engañado tú este tiempo. Con otro Nick distinto. Coño, ¿aquí hay un rayo? Creo que sí. Porque hay un... ¡Ah, amigo! Tú eres Odakira. Claro, tenías otro Nick y no me he enterado. Pues mira, me alegro que te lo hayas acabado ya. ¿Ibas por el último comentario? ¿Lo pusiste por la parte 6 o por ahí? Te has tenido... vaya, vaya, tú te has tenido que pegar. Sí, sí, alguna vez hace mucho tiempo pasé por tu canal y sí que vi que tenía muchísimos años cuando iniciaste la sesión. Pero bueno. La verdad es que Redo está guay también, ¿eh? Tiene su puntillo, el nombrecillo. Está guay. Bueno, a ver, ¿dónde lo dejamos en el capítulo anterior? Bueno, ahora ya no me hace falta esto. Pero bueno, total, tampoco tengo otra cosa que ponerme. Aquí tenía... Madre mía, es que empecé de puta madre, en verdad, esta partida, ¿eh? El paro. El paro nos está jodiendo la vida a todos, ¿eh? Bueno, a mí no, porque yo era amigo trabajo, pero bueno. A mucha gente le jode. A ver, aquí tengo la carne, tatata, yo qué sé, voy a poner este... Mira, este cerdo va a ser mi amigo. Venga tú, vente conmigo. Ah, sí, quiero recordar que tenía que irme... Bueno, para empezar no tengo ni comida y estoy muerto de hambre. Esto me lo llevaré para comerme al por el camino y me salvará de un apuro. Y me voy a ver... Reducción y oxidación. ¿De ahí viene Odakira? Ah, no, lo de Redo. Ah, vale, 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 vale. Pensaba que me decías lo de Odakira. Que el de Odakira es más... El con el que te conocí yo en la primera serie que hice de Kingdom Hearts. Hace ya tropecientos millones de años. La verdad... Fuiste de mis primeros suscriptores, de estos que... Que yo recuerdo que comentaban bastantes vídeos y tal. Porque los otros ven los vídeos pero no dicen ni mo. Y tú sé que comentabas. Me acuerdo un montón. En aquella primera época. La verdad es que ese friquillo Odakira es como... Muy... Muy de esto, muy... A ver, tengo que traerlo por aquí arriba. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Es muy... ¿Cómo se dice la palabra esta? Muy otaku, ¿no? El otro día me acuerdo que estaba hablando con una chavala. Me... Está hablando con una chavala y me dice... No sé qué, no sé cuántos, tus gustos, qué es lo que te gusta a ti. Y yo cojo y le digo... Los videojuegos. Y coge y me dice... Ah, pues eres muy friki y tal. Y yo le dije... No, soy normal. Simplemente me gustan los juegos. Yo no veo ni series de dibujos, ni cosas de estas. Y coge y me responde... Ah, pues yo sí, yo veo un montón de series. Y me empiezo a soltar un montón de animes que ve. Y yo le dije... Pues me parece a mí que eres más friki tú que yo. Y me dice... Sí, también voy al salón del manga y me disfrazo y cosas de estas. Y yo le dije... Pues manda huevos que tú me llames friki a mí. La tía. Yo la verdad es que no. Yo simplemente soy de videojuegos. Y ya está. Nada más. No me considero friki para nada en ese sentido. En otros aspectos de la vida, pues puede que sí. No lo sé. Tampoco... Hay mucha gente que utiliza la palabra friki como modo despectivo. Y yo como no lo uso como modo despectivo, pues tampoco... Yo qué sé. Pues friki, pues friki. Pues vale. ¿Qué? ¿Ves dibujos y cosas de esas? Pues vale. No hay problema. Un día se me cabreó un chaval, me acuerdo. Estábamos en Skype. O... Bueno, Skype o Discord o yo qué sé. Mierdas de estas. Los típicos que juegan al LOL y todo esto. Y un chaval, me acuerdo que le dije... Yo no veo dibujos. Le dije eso, literalmente. Yo no veo dibujos. Porque se pusieron a hablar un montón de dibujos y tal. Y le dije... Yo no veo dibujos. Y se ofendió el tío. Se ofendió que te cagas. Me dice... No son dibujos. Son anime. Y tienen mucha más profundidad que muchas películas y no sé qué, no sé cuántos. Y yo, vale, vale, tío. Ya está. Tampoco... Tampoco es para tanto, ¿sabes? Coño, el cable. No tengo martillo, ¿verdad? No, no tengo martillo. Pues me cago en la puta. Sin martillo yo qué coño hago aquí. Y tampoco tengo para hacerme una cazuela, ¿verdad? Es que he venido también... He venido ahí con una mano delante y otra detrás. Y aquí venga. A sobrevivir. Como pueda. Realmente he venido solo por el papiro. Luego me piro y ya está. Que me tengo que hacer la jaula para pájaros. Sí, claro, es lo que digo Dakira, coño. Redo. Obviamente, cada uno caga lo que le salga de los cojones. No somos mejores personas o peores por tal. Ah, Cerdete. No me acordaba de ti. Venga, va, vente conmigo. Cerdete, tú me vas a ayudar a matar gente. Mata a ese. Mira allí... Uy, ya viene la noche. Lo que te va diciendo, que no somos ni mejores ni peores personas por ser más o menos frikis. Pero bueno. Que a mí me molesta bastante cuando me califican así como... ¿Y tú qué eres? Ah, ¿tú eres friki? Pues no. Hay una diferencia bastante gorda de un friki... Friki. A lo que soy yo, la verdad. Vampiro y me piro. Vale. No creo que tarde mucho. Porque simplemente tengo que coger... Creo que son unos... Ataca a ese cerdo. A por él. Aplastar a ti. ¿Ya te lo has cargado? Dios mío. El Cerdete este es Jesucristo. Los papiros necesito creo que son... 15 o por ahí de... De trocitos. De... De... De las hojas estas que tengo que coger de aquí. Que se llama... Juncos. Los juncos. Cerdete, ataca a la araña. Cerdete, no duermas, hijo de puta. Despierta. A que te meto un... Te voy a meter un mostiazo que te vas a flipar. Sí, las etiquetas. Es lo que hay. Toca bastante los cojones, la verdad. A veces. Pero bueno. No hay que darle mucha importancia tampoco. Cerdete, tú eres un poco desgraciado, ¿eh? Me parece a mí. Tú eres un poco... ¡Oh! Este mensaje es nuevo. Él es parte de mi séquito. Bueno, a ver. Nuevo, nuevo no lo sé si será. Pero yo nunca... No me suena haberlo escuchado nunca, la verdad. Está súper chulo. No le pego una hostia porque es de mi ejército, ¿sabes? Ahí. Es mi secuazo. Los putos aguijones estos. Que en el capítulo anterior... Las abejas esas me tocaron los cojones. Pero vamos, lo que no está escrito. Vale. Vamos a ver. Cerdete. Bueno, no. Porque como es de día, ya no van a salir... Más de esto. Pero a ver si sale un tentáculo y le puedo meter hostias. A ver. Bueno, va. Voy a por los juncos. Que te tienes que pirar. Llega esta trajín. Pues venga. Redo. Que te vaya bien. Ahí. A ponerse a tope. Vamos a ir pillando los junquitos. A ver si me ataca un tentáculo o lo que sea. Aprovecho y le digo al cerdo que ataque al tentáculo. Y así. Muera quien muera. Me viene perfecto. Porque si se muere el tentáculo, me da el arma. Y si se muere el cerdo, me da la carne. Voy a pillar el junco este de aquí. Ahí está. Mira, el culete del cerdo. Me viene perfecto. Uy. Pues no tengo hueco más. Voy a comerme el cacho carne este. A ver si con un poquito de suerte me cargo yo el tentáculo. No, no. A ver. Subnormal. No, no, no. Tengo muy poca vida. No me voy a... No, no, no. No te arriesgues. No te arriesgues. ¿Cuántos juncos llevo? Seis. Me voy a dedicar solo a coger los juncos y ya está. Me voy a hacer el papiro. Me hago la jaula para pájaros. Y ya tendré allí, por lo menos, una fábrica infinita de huevos. Eso como mínimo. Espérate, ¿los huevos cómo salían? Ah, sí. Creo que le tenía que dar carne de monstruo al pájaro. Entonces me empieza a cagar huevos ahí a punta pala. Vamos a ver. Voy con un paraguas medio podrido. La verdad que no voy por un buen sitio para tener sanidad. ¿Qué quieres que te diga? Aquí la pierdo, queda gustico. Pero bueno, como tengo caramelos y me va a dar 15 de cordura, pues bueno. Me puedo permitir el lujo de perderla un poquillo. A cambio de los juncos. ¿Qué cojones que no hay ni uno? Oh, y aquí. Anda, mira los engranajes. Mira, estos ya están en el suelo tirados. Me vienen que ni pintado. Voy a tener paraguas este porque ya está medio podrido. Uy, cuidado. Mira, mira, mira. Pégale, pégale, pégale. No, no, tú. Tú, desgraciado. A ver, lanza. Bueno, me voy con dos engranajes. Tengo suficiente para hacerme una... Un refrigerador con esto. Vale, un junco. Me iré con 20 juncos o... Algo así. Con 20 tengo más que suficiente, creo. Es que no recuerdo cuánto se me hacían falta para un papiro. Si lo supiera... Si lo supiera, morraba todo el rollo. ¿Y eso qué coño es? Ah, no es nada. Ah, no te me pongas a llover ahora. Esto me va a bajar la cordura más todavía. No me lo que voy con el sombrero de paja. 20 juncos llevo ya. A ver. Vale, me piro ya. Hostia, tío. Antes... Yo no recuerdo que las tardes fueran tan nocturnas antes. En este juego. No lo recordaba para nada. Troncos y... Bueno, si se suelta una piña, la replanto. No recuerdo que las tardes fueran tan nocturnas antes. No recuerdo que las tardes fueran tan nocturnas antes. Gracias. 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 ¿Tengo para hacerme una de estas? Sí. Vamos para la base. ¿Por dónde se tenía que ir? Por arriba. ¡Ay, Dios mío! ¿Hace frío? Pues no tengo chaqueta, ¿eh? Día 19 de 20. Cuidadísimo. ¡Ah! Está entrando el invierno. Y no estoy preparado. Ni de puta coña. Ni de coña. ¿A cuánto me he congelado? A 5 grados. Porque ahora me está subiendo. No sé por qué. ¿Ocho? Qué raro. Se pone a subir así porque sí. No lo entiendo. O sea, no vendría nada mal que hubieran transportes o algo en este puto juego. Para ir de una punta a la otra del mapa. En vez de los agujeros de gusanos. Que te chupan la sanidad de la cabeza. Que no me apetece para nada. Me deben un maldito túnel de esos. ¿Ves? Esto de aquí. Solo hay eso para transportarte por el mapa. Y no me mola. A ver. A ver. Llego. Se llegue. A ver. Los papiros. Vamos a comer primero. ¿No tengo nada para comer? No. Vamos a curarnos. Vamos a utilizar la papa del gloomer para... Meterle caña a esto o qué. O no. Bueno, todavía no. Aquí tenía esto para abrigarme. Pero bueno. No lo voy a utilizar todavía. Me voy a esperar a que sea invierno. Invierno de verdad potente. Vale. Vamos a ver. Papiros. Vale. Y con esto me puedo hacer la jaula. ¿Dónde estabas? Aquí está. Jaula. Dos semillas me hacen falta. Bueno. Esto ahora cuando salga de día lo podré coger fácilmente. ¿Qué más podemos ir haciéndonos? Paraguas. Pero este es uno más en condiciones, digamos. Piedra térmica. La verdad es que no me vendría mal esto para... Para el invierno. La granja básica no me interesa. Mira, el refrigerador. Vamos a hacérnoslo para que lo veáis. Y vamos a ponerlo por aquí. ¿Ves? Entonces aquí abres y la comida la pones y... ¡No! ¡No! ¡Cabrones! ¡El fuego es mío! ¡Qué cabrona, eh! Es la... ¿Cómo se llamaba? Os dije en el capítulo anterior el nombre de la tía que... Que te jode el fuego. Se llama... Ay, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Lo dije en el capítulo anterior, ¿vale? La que viene a apagarte el fuego y te mata por las noches es una chica. Que era la... Mira, ha cambiado ya todo. Ahora ya invierno ha llegado. Y las cosas se complicarán un poquillo. Pero bueno, tenemos comida. Algo es algo. ¿Veis? Se la podemos dejar aquí. Y aquí va a tardar un 50% más... Echarse a perder, ¿vale? Vamos a ver. Materiales. Yo que sé. El engranaje. Lo soltamos por aquí. La mierda. La tendré que utilizar dentro de poquito para hacerme más... Más cosas. Vamos a ver. Esta no me interesa. ¿Esto qué es? Valde de estiércol. Ah, esto es para tal. El pico lo terminaré de reventar. Un poquillo. Y cuando le quede poco, lo utilizaré para hacerme la piedra térmica. Herramientas. Todavía no me las voy a utilizar. No las voy a utilizar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me puedo hacer? A ver. Instrucciones de estas. Yo que sé. Para el invierno... Tengo que mentalizarme ya de invierno, tío. O sea, que estoy... Estoy mal de la osha. Mira, esto quiero. Una semilla y otra semilla. Vamos a ir haciendo cositas. Y vamos a dedicarnos única y exclusivamente a hacer lo que pensemos al momento. Porque es que si no... Esto voy a recogerlo ya. Hay dos míos. Ay, que no... Come. ¿Cómo voy yo sin comer nada? Estoy... Me estoy mal acostumbrando a otros juegos. Me estoy mal acostumbrando. Hay que cocinar. Esto... Esto... Y una ramita utilizaré. Porque no tengo nada más. Una ramita. No, sale mierda. Ah... Voy a utilizar... Voy a utilizar... Voy a utilizar... Carne. ¿Me servirá? Sí, albóndigas. Perfecto. Corre. Corre. Cocínate rápido. Por dios. Por dios. Me tendría que empezar a hacer... Mira, la otra semilla que me faltaba. Perfecto. Ahí está. Comida. Vale. Vamos a ver. ¿Qué era lo que me tenía que hacer yo? No. No. Jaula de pájaros. Eso es. La jaulíñe. Me voy a colocar... Aquí. Vale. Ya le tengo que atrapar un pájaro. La trampa. No, esta trampa no. Tiene que ser esta. Contra las arañas. Ponte la chaqueta. Vale. Eh... Fuego. Encienda. Eh... Fuego, fuego, fuego. Ah... Dios mío. Mira, me da igual, va. Piedra térmica. Ya. No, no, no me voy a esperar más. No me voy a esperar. Porque es que si no la lío. ¿Qué me hacían falta? ¿Papiros para hacerme la piedra térmica? Está aquí, ¿no? Piedra térmica. El pico. ¿En qué gasta el pico? Ah, no. Lo llevo puesto. ¿Ahora? Ahora sí. Venga, va. Piedra térmica. Caléntate, anda. Ponte ahí. Venga. Bien. Uf. Chester. Ahí están los culetes de cerdos. Muy bien. Talarañas. ¿Tengo más? No tengo más. Vale. Voy a coger esto. Vamos a hacernos el sombrero de... Este quiero yo. El cuerno me hace falta. Dios mío. No me lo puedo creer. Mira. 6%. Vale. Lo quitamos. Vamos a hacer un sombrero distinto. Quita costura. Eso es para reparar las cosas. Me quiero hacer este. Necesito dos conejos. Entonces no. Entonces me quiero hacer sombrero para esto. Necesito topo. No tengo topo. Este. 4 colas. Ah, me falta una telaraña. Sombrero invernal. Otra también me hace falta. No voy a tener para hacerme ninguno de los de invierno, tío. Qué mal. Las 4 colas creo que sí que las tengo. Ah, no. Solo tengo una cola. Uf. Voy mal de todo, eh. Empezó fatal esta serie. Vamos a intentarlo igualmente. Vamos a pensar un segundo. A ver. Vamos a pensar. Necesitaré... El pájaro. El pájaro. Voy a centrarme. El pájaro. Telarañas. ¿Dónde telarañas? Aquí debajo tengo. Y donde los bífalos un pelín más arriba. No, un pelín. No, mucho más arriba. No, hasta esas no voy a ir. No me quiero arriesgar a ir de noche hasta allí. Ahora. Voy a ir aquí abajo. Voy a coger un poquito de telaraña. Pero iré después de que pase la noche. Pero ahora no tengo comida para... Para pasar toda esta noche. Qué mal. Uf. Voy a tener que tirar de esto, eh. Pero bueno. Lo haré cuando me baje un poquito más la sanity. Así por lo menos lo aprovechamos. Vamos a seguir aquí... Yo que sé. Haciendo cosas. Esto es de la abeja. Que os había dicho antes. De esto no me interesa todavía. Los papiros y todo esto ya lo tengo construido. La casa del cerdete. Yo creo que la casa del cerdete me la haré por ahí. Por donde están las arañas. Y así ya que estamos aprovechamos. Y tenemos un aliado bien cerquita. Para por lo menos... Estas semillas me pueden servir para hacer algo nuevo. No. Pues me la voy a comer. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a coger algunas cosillas A ver si por casualidad me sale algún crafteo nuevo A ver Esto ya lo tenía Y la caña también la teníamos Pues no No me salen crafteos nuevos Medidor El lluviómetro La pólvora El automático Eso no me sirve todavía Esto voy a probarlo Porque esto es de un mod y nunca lo he probado Entonces yo que se Quizás es algo super interesante Pero necesito Piedra Vaya por Dios Vamos a hacernos el pico de oro Y ahora iremos a por eso Vamos a guardar la cola del gatete Que no nos va a servir de mucho Esto tampoco Esto todavía tampoco Esto quizás sí en algún momento Los pelos tampoco me sirven todavía Si no tengo otras cosas Vámonos así ya total Lo que tengo que buscar es Hemos dicho Piedra Estamos en el día uno de invierno Todavía Ah Solo duraba quince días Menos mal Pensaba que duraría igual que el otro Vente Voy a atrapar un par de conejos Vivos Vale Uno Y dos Vale Perfecto Vamos a dejar esto aquí Y piedra ¿Dónde está un poquito de piedra? Mira aquí tengo un poquito Que creo que tengo suficiente con esta Para hacerme Para hacerme Lo que me Tenía que hacer de aquí Vamos a ver No Solo tengo para uno Tengo que coger más piedra A ver Por ahí arriba No Está demasiado lejos esa No tengo ninguna más cerca Por aquí de piedra No Tengo que irme abajo Pues mira Me iré para abajo Y aprovecharé Ya que estamos Y cogeremos Hostia me hacen falta Más conejetes Tío Para comer Conejete Tú vas a ser mi comida de hoy Tío Lo siento Vale Un par De conejetes Me van a servir Para hacerme un sombrero Y ponérmelo Para enfrentarme Al duro invierno Aunque ahora mismo Estoy guay Pero bueno Me quito esto Y ahora va a empezar A bajar esto un picado Vamos a ver Un sombrerete Me lo pongo Y el otro conejete Puede ir directamente A la olla O no No Hay que matarlo primero Y como no tengo nada Con que tal Con que hacerlo Pues No sé No tengo tiempo suficiente Me lo tengo que comer ya La sanity La tengo a tope Hemos dicho No Lo de la piedra Es que no me lo puedo hacer Algo que Iba a buscar Con el rollo de la piedra Mira Vamos a pillar setitas De estas Y a ver que cojones sale De las solo setas Mira Aquí tengo un poquito de miel Que como ya no va a salir más Durante todo el invierno Nos vamos a quedar sin esto Aprovechamos Y nos lo comemos 27 Bastante bien Wow Que rápido ha bajado Tres setas A ver si solo con setas Hay toda la suerte Y tal Y Y nos sale Hay un potaje Todo bueno Un saltadico de setas Que esté en condiciones Me refiero Porque total Estas Bueno Si no Seguro que si las mezclo Con vallitas Sale algo Seguro Seguro Vamos a ver Ah pues si Oye no está nada mal Vamos a cocinar esto Y luego estas vallitas Las puedo cocinar Con la miel Y mira Saldrá otra cosita Eh no está nada mal Ah Vamos a dejar Cositas por aquí Para que se vayan manteniendo De mientras Eeeh Ese si que puedo Meterle una semilla Y ir achutando ¿Sabes? A ver si sale alguna semilla Necesito más comida Tío Semilla Vaya Eh ¿He hecho antes la trampa O no la he hecho? Que creo que es lo que Me había ido a buscar ¿No? Ah no me hace falta Las telarañas No me acuerdo Para que quería Coger la piedra No me acuerdo Para que quería La piedra Para algo de aquí Puede ser Seguro No Ah para esto Si 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 para esto Vale vale Eeeh Vamos a meterle caña Al fuego Me voy a quedar Otra vez sin comida En breve Es una pena Que las semillas No se puedan meter Aquí dentro Pero también es lógico Si no Sería muy chetado Nada Saldrá un poting De mierda Eeeh No se que meterle No tendrás nada ¿No? No ¡Hostia! Voy a aprovechar esto Y esto también Eeeh Vamos a hacer el autofuel este Que es la primera vez Que lo voy a utilizar En toda mi vida No Nunca lo he probado Autofuel Y esto Va A ver Quizás si aparto a Chester De aquí Me deja ponerlo justo al lado Sería lo suyo ¿No? Digo yo Un autofuel Digo yo Que eso tiene que estar Al lado del fuego Por lógica Por lógica Claro No sé si tendrá No sé si tendrá Límite de uso Si llegará a un punto En el que se destruirá O qué Digo yo que Si Sería lo lógico Si no estaría demasiado Chetado la verdad Que pongas ahí un cacharro Y que él solo vaya haciendo cosas A ver Por lo general No me mola tener Los materiales importantes En la mochila Porque no me entero De que los tengo A la mochila Quiero estas cosas Que me aclaro mejor Y las herramientas principales Al principio Siempre Otra vez hambre Joder Voy a tener que echar mano Otra vez Del puto Mierda esta Es que si no se acaba La serie ya En nada La verdad Lo que hay Ya sé que esto No es nada legal Y es Hacer trampas Muy heavies Pero Es una de dos O haces esto O ya está O sea que Acaba la serie aquí O un errorcillo Que cometes De novato Yo soy un novato En este juego No lo he jugado Nunca Esto Mira el medidor térmico Me deja hacerme La verdad que no es No es necesario Solo viendo Los días Ya sabes Cuando te va a venir Las cosas Pero bueno Un boomerang No me interesa Hacerme un boomerang Tampoco Esto que es Suelo de madera Creo que El suelo de madera También te permite Un poco Soportar Las temperaturas Del invierno Del suelo Y tal Yo que sé Voy a hacerme esto Pues por hacérmelo Porque queda bonito Hala Pum Realmente Es que no es necesario Sabes Eh Se ha apagado el fuego Tú ¿Por qué no funcionas? Vamos a ver si A lo mejor es que le tenemos Que meter cosas Le tengo que meter madera A esta cosa O le tendré que poner Vamos a ver Vamos a coger un poco De madera Se me baja un poquito Más el frío Voy a coger esto Vamos a ver La madera Normal y corriente ¿Te la puedo poner? No Eh Te tengo que poner Una hoguera Encima Tampoco Dice El fuego continúa Naciendo siempre Se vuelve a avivar Siempre Pues oye Muchacho No 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 entiendo Cómo funciona esto Voy a buscarlo En Youtube A ver si alguien más Lo ha subido Y vamos a ver Cómo funciona Al cacharro este Vale Vale Ah ¿En serio? Buah Menuda mierda Mira Funciona así Le tienes que tirar al suelo La madera Entonces él la coge Y la lanza Entonces le tienes que dejar En el suelo siempre Un montón de cachos de madera Y él va Tu 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 Y lo va lanzando Bueno a ver En cierto modo Lo veo bien Porque claro Es lo que decía antes Si no fuera así Si no fuera así Estaría demasiado Chetado Espero que te tengas Que preocupar De De que cuando te pires De la base Le apartes los trocitos De madera del suelo Eso es No sé No sé La verdad Lo quitaré Ese mod No me convence No me gusta Me cuesta poco La verdad Coger madera Y hacerle pum 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 Y soltarlo Dentro de la hoguera Como para tener que preocuparme De construir el cacharro ese Que me pide ciertos materiales Y luego encima Luego encima Preocuparme de Bueno ahora estoy en la base Va Te voy a soltar aquí Unos trocitos de madera En el suelo Luego Ah me voy Ahora te voy a quitar los trocitos No O sea No 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 lo quiero Mi no querer esto Malo Eh Me ha devuelto el 100% De los materiales Me parece a mi que si eh Eso si que está guay Vale Que más Yo que me he ido a hacer Para ahí y para afuera Ah Aún tengo que atrapar el pájaro Tengo que cogerte la araña Creo que era No sé Me da tiempo No Chester Nator Gracias pajarete Muy simpático Tú eres Vamos a ponerle Mirad La baba esta Sirve para Meterle caña A esto ¿Eh? ¿Cómo que no? Pues a lo mejor no me deja aquí Pero aquí si que se puede Eso vamos Lo tengo yo Clarísimo Porque lo he hecho mil veces Utilizar la baba de esta Como tal Como combustible Y como Fertilizante Bueno las luciérnagas No las voy a coger todavía Ya las cogeré en primavera Aún Aún no toca Todavía no toca Muy bien No tengo cordura baja todavía Pues nada El hacha este Quizás Está un poco hecho polvo ¿No? Podría aprovecharlo para Hacer otra historia Esto está Menos mal que lo nerfearon El crafteo este Porque antes te pedía Creo que eran dos o tres Engranajes Ahora solo te piden uno Tres no Pero creo que dos Si que te pedían Eso si que lo juraría Y esta pila Me puede servir para No Pero me voy a hacer dos cuerdas Eso si Me voy a hacer el lluviómetro Simplemente Por tener cosas aquí ¿Sabes? Que queda muy bonito Ahí está Ahora mismo pone O sol O nubarrones O que va a llover ¿Eso qué es? No sé Es que está muy oscuro Y no lo veo bien Pero bueno Da igual Telarañas Ahora ya sí que tenemos Que ir a la saco A por telarañitas Porque La verdad es que estamos Un poco Vale Mira dos tablones ¿Puedo hacerme dos tablones? Sí Y una cuerda Podemos hacer otro de estos Porque es que Nos hace falta Estamos muy mal de comida Aquí en la base Y así por lo menos Me aseguro de que voy a tener cosas ¿Sabes? Para comer Aunque sea poco Pero Porque como no tenemos Al pájaro todavía ¿Ves? Esto ha crecido así ahora Rapidete Por Gracias a Al fertilizante Que le he metido antes A esto Voy a meterlo otra vez Ay no me deja Ah pues no Oye pues no entiendo Por qué ha crecido tan rápido Pues guay Entonces Esto que me está diciendo Muro de piedra Que no quiero hacerme Un muro de piedra Pesado Eh me tengo que ir A por la maldita telaraña Tío Vamos para allá Eh inventario ¿Cómo lo tengo? Lo tengo demasiado petado Oh esto estaba aquí todavía Oh y no compensa eh No 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 compensa No compensa Para nada No Cocinar esto Es desperdiciar los alimentos Pero vamos Muy fuertemente Porque solo este Porque solo este Así te da 12 Si lo cocinas Te dará más Y eso Ese salteado Que hemos hecho ahí Te da Mira Te daba 25 Entonces No 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 Esos alimentos Por separado Me dan más energía Que lo otro Tengo que buscar Eh setas Como antes Oh mira esto mismo Esto mismo me sirve O esas setas Y eso sí Que lo puedo poner ahí Y hacer un mejunje Y a tomar por el culo Pero Pero no 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 Lo otro no Lo otro no voy a desperdiciarlo así Ahora vamos aquí a por las telarañitas ¿Hay un tier 3 ya? No Todavía no Eh No flipéis No flipéis Que sois muchas contra uno solo Eh eh Me lo llevo Y no tengo espacio Mira lo que yo decía antes Era de soltar Al La caseta del cerdo Aquí Por aquí cerca Mira aquí hay un tier 3 Voy a soltarlo aquí Y le pediré Le pediré al cerdete Que me Que colabore conmigo Mire tú Aquí A repartir hostias Aquí Vale Cuando consiga comida De monstruo Que ahora no la tengo todavía Cuando la pille Le meteremos caña A ese tier 3 De ahí A tete Lo siento pero Necesito tu Carne ¿Qué puedo soltar? Voy a soltar un flint Porque solo hay uno Y voy a soltar Un Tres piedras Luego vengo a recogerlo Eh Hay que encontrar este Cualafante de aquí Hay que encontrarlo eh Ahora no porque es de noche En cuanto se haga de día Voy a por ese Cualafante Me dará Un abrigo Más potente Que el que llevo ahora mismo Bueno de hecho Ahora mismo no llevo ninguno puesto Pero ya me habéis entendido Vale Vamos a hacer aquí La comida esta Esta seta Ahí digo estas mierdas Y esta setita Esto si que me convence Un poquillo más Y esto Lo voy a secar No se si en invierno se seca Yo creo que si Pero bueno Vale Ahora soleado No va a llover dentro de poco Menos mal Nada Todavía tenemos que ir a por las telarañas Porque no hemos cogido ni una Voy a ir soltando Voy a ir soltando cosas Eh A ver Cosas importantes arriba Mierdas de estas abajo Vale Uff Que poquito llena Realmente esto Eh Y el junco Vale para algo más O lo empiezo a gastar Ya todo en papiros Casi un meloquito de encima Mira para esto también sirve Flauta de van Eh Vale No lo quiero No lo quiero Todavía no Ya en algún otro momento Ahora mismo no ¿Ves? Este es el abrigo que me puedo hacer ahora Con el de esto Cuando consiga el colafante De el De esta estación A ver Camisa de flores Anda Flor de cactus Uh Pero tenemos que encontrarlo en el desierto Ni siquiera he encontrado el desierto Chaval Nah Pues si voy a hacer papiros Y a tomar por culo ¿Dónde se hacía? ¿Aquí creo? Sí Me sobran tres Esos tres Los convertiré en Fue Combustibles Serán combustibles Voy a guardarlo aquí Eh Vale Vamos a ver Hay que guardar más cosas Esto mismo Esto mismo Esto no Esto sí Y aquí los culetes Engranajes Esto no Por si acaso El invierno me Perjudica Aunque de momento No sé yo si es que está nerfeado No eh Pero perdona que te diga A mí me da la sensación de que sí Porque el frío No me está afectando prácticamente nada También es posible que sea poco por la barba Pero No me creo que aísle tantísimo Como para ¿Sabes? Es que aísla un huevazo tío ¿Ves? Doce y medio Doce y medio Más Más nueve Pues ya Entre eso Y estas cositas Ya casi que estamos completando todo ¿Esto se puede cocinar aquí? A ver No me lo voy a comer tal cual Y las semillas Estas las estaba conservando Pero Fue a echarlas Ya Y ya encontraremos algunas por el camino El hambre tío En este juego Es mortal Mente Mortal Vaya humildad Acabo de contar Chaval Ay El hambre es mortal Bien Adri Estás fino Estás fino Finipino Señores Ahora sí que sí Me encantaría que este cerdete Me pudiera venir a ayudar Pero como Me parece a mí que no lo va a hacer Me voy yo solo A por las arañas A por las arañitas Vamos Que necesito Te la araña Para coger pollos Y que los pollos Caguen huevos Mira ya que estamos Hacia la izquierda Ven el gatete Ahora A ver Donde está la manchita Este cerdo Este cerdo No es el que yo he plantado O sea El que yo he plantado El que yo he Bueno Yo creo que ya me habéis entendido Pero vaya Que no es este Y van a Van a venir a por mí Ahora mismo Tres lobetes A ver si Sí Se lo estoy escuchando Wilson Pero ¿Qué quieres que haga? Lo suyo sería Acercarnos a nuestra Aldea De cerdetes Y bueno Entre todos nos peleamos con ellos Pero tampoco es necesario Solo son dos perros De estos de mierda Ah no pues son tres Y viene uno de invierno Incluso Como abusáis eh Ah que son cuatro Ah Amigos Help me Help me Help Es como el chiste Del gel Y el champú Sabéis Help me Help me Vamos Cerdos Atacar Cojones Ahí ahí Venga Madre mía Puedo batallar Un chaval Toma Coge la carne De monstruo Hay que pillarla Es importante Porque si se la comen Los cerdetes No le sacamos provecho Si Hostia Se han congelado Los cerdos ¿Qué ha pasado? Ah Es por el lobo Del invierno Cuando te lo cargas Explota Y mira Te congela Oye Muchas gracias Por ayudarme De cerdetes Se habéis portado Muy bien La verdad La verdad Es que si Me voy a llevar Esta Me voy a llevar La comida La carne esta Para darle de comer A los cerdetes Que tengo allí Cerca de las arañas Y Y que ataquen Básicamente Hostia Es que se hace De noche Súper pronto Tío No recordaba Que se hiciera Tan rápido De noche En este juego Que agobio Que puto agobio Tío No me da tiempo A hacer nada Te juro Que no lo recordaba Me he mal acostumbrado A otros juegos Mira que yo me viciaba Muerta Esto Pero es que Ahora mismo A ver Setitas Pues yo que se Para pasar Por lo menos Esta noche Otra vez Me llevaré Un poquillo De comida De esta Y esto La putrefacción Sirve también Para Para Ataca Wilson por dios Parece que Que no Tengas hambre Y si que tienes Vale Si que tienes Me voy a comer Hasta las flores Chaval Ah no Las flores No servían Son las Son las mariposas Lo que te tienes Que comer Que te dan Bastante Bastante Oh Bien Mis amigos Los pingüiners Si si Tu Ven aquí Ven aquí Que estas sola Ay 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 Ah Cobardes Putas arañas Ay 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 Venir ahí De una en una De una en una Ay Ay Madre mía Como te pongo Como os pongo La cara Todas Toda esta carne Para monstruo Le iremos sacando Provechillo Dándoselo a los cerdos Para que Vengan con nosotros Y nos ayuden Que frío No No puede ser No puede ser Wilson No puede ser No puedes tener frío Tío Tienes Las orejeras Y el puto abrigo No puedes tener frío Me cago en tu Muelas Por Dios Wilson En serio Parece nuevo Vamos a meter dos cosas De estas Un cachote Carne Porque no me va a dar tiempo Bueno en realidad Si me daría tiempo A secar dos Si Voy a esperarme Voy a meterle Un cacharro de estos Cacharro Digo Lo voy a llamar Como me salga De las narices Bueno Voy a desperdiciar Un poco esos productos Creo Mira las palomitas Ole Esto Creo que me sirve Para fertilizar Dime que si Por favor No se puede Es que A ver Vale No me deja fertilizar Porque está dentro de eso O sea La desventaja que tienen Los invernaderos Es La desventaja que tienen Es que No te sirven Para A ver Espérate Esto me da 18 de hambre Pero me baja la salud Y la cordura Y si lo cocino Que me da Hambre 10 de salud 3 de cordura Vale Y si los cocino A lo puto loco Una lasaña de monstruo Vale Vamos a ver Que nos da La lasaña de monstruo Depende de lo que de Me lo trinco El El filetaco este No Este No me No Este no 37 de hambre 20 Uff No 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 Esto no No Está muy bien Para el hambre Está muy bien Para el hambre Pero me Perjudica muchísimo La vida Tío La cordura No me importa tanto Porque tengo El Esto A ver La armadura Esta Tío Fuego Toma ya Vamos a ver Que estaba diciendo Esperate Voy a coger eso Eso creo que Tengo que talarlo Con esto Es posible Pues si Y me da una seta Verde Que me da hambre Uff Menos 50 De cordura Muy mal Y que pasaría Si meto Esto Y esto Y una carne normal Dos de monstruo No me sale lasaña Tengo otra verdura aquí ¿No? No Pero otro trozo de carne Esto si que me interesa Esto si La lasaña de monstruo Me perjudica mucho A ver Cerdetes Tú vente conmigo Hay que pelear Contra las arañas Y la lasaña Esta Me la voy a llevar Porque Mira Toma por culo Vaya hostia Me he pegado Vamos a ver Uy al final He dejado al qualafante Ese Por ahí perdido Solo Aquí tiene que haber Otro cerdete O a lo mejor Se lo han cargado ya Es muy probable A por ellas A por ellas Y si se cargan al cerdete Hay que estar al loro Rápido Porque 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 se pueden Las arañas Se pueden comer La carne de mi cerdo Entonces Eso no está Bien Tiene que haber otro cerdo Por aquí Míralo Ahí está Tú Conmigo A por ellos A por Este tier 3 De aquí No sale No sale nada Perfecto A ver si con un poquito De suerte Ahora sí que ha salido una gorda Ahora sí que ha salido una gorda A por todas A por todas A por todas Hostia Hostia Esto va a ser Chum Oh Cerdos Estos cerdos Son unos hijos de puta Tío Estos cerdos Me han dejado todo vendido Menos mal que tengo la piedra Esta Porque si no se acababa La serie aquí Tenía que empezar otra nueva Que hijos de puta Esos gorrinos Chaval Tengo No La armadura ya la vendí Vámonos Tengo que ir súper rápido Para no perder Todo Porque las arañas Se lo van a comer Y los cerdos también A ver A ver A ver por favor Me queréis dejar Coger mis cosas Se acabó la serie Bueno Si vas a reintentar Empiezas de nuevo Tal 26 días A ver ¿Qué quieres que te diga? Para llevar tanto tiempo Sin tocar Sin tocar El juego No está mal Me he aguantado 26 días Llevaba un montón de años Sin tocar el juego ¿Yo qué quieres que te diga? Oye ¿La hemos palmao? Pues la hemos palmao Voy a empezar una serie nueva ahora Esto pues Vamos a cancelar aquí Oye El primer Yo que sé Los primeros dos días y tal Y voy a empezar otra serie nueva Con la abejita ¿Vale? Un personaje nuevo Que es Esta de aquí La abeja Produce Produce abejas Con pétalos O sea No Lo he entendido bien Produce abejas Comiendo pétalos ¿Eso es lo que quieres decirme? Bueno Eso es lo que entiendo yo Que pone ahí Y bueno Las abejas Pues atacan A mis enemigos Es decir Yo tengo Las abejas Son como si fuera Para Wilson Los cerdos O como si fuera para Wes Creo que se llamaba No Wes no ¿Cómo era? Weber Weber Las arañas Vale Bueno Sus aliadas Son las abejitas Entonces Está interesante el personaje Me apetece hacer una serie con este Así que mira Pues ahora aprovecharemos Y podremos hacer una Esta Yo que sé Estos dos capítulos Tampoco sé si resubir esto Porque total para dos vídeos Es un poco Una mierda Una mierda Pero bueno No mira Sabes que Esto va a ser La serie de Wilson Ha durado 16 días 26 días La siguiente serie La haré con la abeja Y cuando me muera Pues empezaré otra serie Con otro personaje Y así vamos a ir haciéndolo Y todo va a estar en la misma lista De reproducción Yo que sé Poquito a poco Vamos a ir haciendo Me pongo a grabar ahora La siguiente serie ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!